¿Qué es el desagüe de la ciudad? ¿Qué es el desagüe de la ciudad? Uno tiene temor, tiene temor sobre todo porque esta segunda etapa, que es la de Avenida Frondizi, que estuvimos demorando en el tiempo, inclusive por cuestiones de financiamiento, está ubicado en una zona muy, muy poblada. De las dos horas hablamos con el gobernador el día jueves y gentilmente accedió a ayudarnos en el pago de estas segundas etapas, Avenida Romero y Frondizi, los dos ductos centrales.